Hola. Es muy probable que te hayas topado con anuncios en Facebook o en otras redes sociales, ofreciendo préstamos bajo condiciones que parecen muy convenientes. Supuestas financieras ofrecen préstamos sin revisar el buró de crédito y con requisitos mínimos. Incluso, muchas de estas supuestas financieras aseguran estar reguladas por la Conducef y el Cipres. El préstamo luce prometedor y aparenta ser la solución a tu problema de liquidez. Pero, ¿será verdad? Por medio de publicidad pagada en redes sociales, enganchan a la gente con la promesa de otorgar un crédito que por lo regular es alto, sin muchos requisitos. Ten mucho cuidado, pues se trata de estafas. Las principales señales de alerta son. No revisan tu estatus en el buró de crédito, manejan tasas de interés muy bajas, no te piden avales ni garantías. Aseguran que no te van a pedir dinero por adelantado, pero en algún momento durante el trámite del supuesto préstamo, te van a pedir dinero bajo cualquier excusa. Normalmente te van a pedir que deposites ese anticipo para pagar un seguro, agilizar tu trámite, pagar algún impuesto, etc. El contacto con estos estafadores en general es por medio de WhatsApp. Ellos te van a asegurar que están registrados ante la Conducef y ante el CIPRES, pero la realidad es que solo usan los nombres de financieras que sí están registradas. Es decir que se trata de un esquema de suplantación para engañar a la gente y que caiga con ellos. Ten cuidado con sus contratos. Debes comprender que estás tratando con delincuentes. No firmes nada, aunque tengan oficinas físicas. Siempre pide copia del contrato antes de firmarlo y diles que se los darás a tus abogados de la defensa del deudor para su revisión. No proporciones información delicada, como tu identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, entre otros. Sé muy cuidadoso. Finalmente, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor te recomienda. Siempre desconfiar de préstamos o créditos que suenen demasiado buenos para ser verdad. Nunca firmes nada sin antes leer y comprender perfectamente lo que vas a firmar. Jamás des un pago por adelantado para que te otorguen un préstamo. Si tienes cualquier duda, contáctanos. www.defensadeldeudor.org.